José Esteban Herrera Prada y Henry Ferney Delgado Ardila son los nombres de los jóvenes que fallecieron la tarde del martes en este accidente de tránsito a dos kilómetros de la entrada del municipio de Lebrija, Santander. Tres hombres y tres mujeres iban en el vehículo Mazda, el cual era conducido por Luis Fernando Aguadrón Ruiz, de 21 años de edad, quien salió ileso. Laura Camila Pérez, de 19 años de edad, Chisley Saray Parra Solana, de 20 años, y Silvia Juliana Pinilla Llancheros, de 19 años, resultaron con heridas graves. Vale decir que el vehículo salió de la vía y chocó contra una baranda metálica. Las causas del accidente son ahora materia de investigación.